Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida el día de hoy. Vengo a compartirles un poquito lo que estoy haciendo en la cocina y charlar un ratito de las cosas que están pasando. Quédese. Estoy por aquí por el patio. Estos días ha sido un poco dramático el tema de los mangos porque la mata ha dado mangos en exceso y esos mangos caen todos a la vez. Yo he frizado, tengo el freezer lleno de mangos porque yo les dije un día atrás que los mangos yo los frizo para no perderlos y están ahí un año y más en perfectas condiciones y simplemente pues agarramos y tomamos el mango y nos lo comemos como si fuese fresquito. Y mire cómo está todavía, le quedan un montón. Y esta es mi matita del injerto de mandarinas, de china mandarina, como se le dice aquí, mire cómo está, de florecida. A mí me encanta. Este injerto lo compramos nosotros en la zona de los baños termales de Coamo. Los que han visto los videos, habrán visto que yo visito mucho los baños termales. Claro, ahora no puedo y aunque pudiese con este calor agobiante, es imposible. Y compré esta plantita. El señor me dijo, esto es un injerto de mandarina. El punto es que no sabe en sí, sabe a mandarina, pero sabe a limón, pero tiene tanto jugo y es tan sabroso el jugo de esta planta que yo feliz de que la planta me dé frutos. Y está llena, llena de flores por todos lados. Y entonces voy exprimiéndolo y lo voy poniendo en botellas y poniendo en mi nevera. También para cocinar está excelente. Esto es una maravilla esta plantita. Y si ven, se ve muy sana. Estos son crecimientos de sus hojitas nuevas. Está súper. Esta planta, yo como todas las demás, le he hecho los restos de comida en la raíz, señores. Y eso a mí me ha funcionado espectacularmente. En vez de yo preparar con todo el proceso que se acostumbra. Y bueno, el día de ayer estuve viendo a mi querida Marifec del canal Alba Trianera que hizo unas berenjenas exquisitas. ¿Qué ocurre? Que a mí me encantan las berenjenas. Y a pesar de que no las voy a hacer exactamente como ella la hizo, pretendo hacerlas de otra forma, pero berenjenas al fin. Porque yo no estoy comiendo arroz en estos días. Estoy tratando de comer las cosas más saludables posibles. Porque ya con todos estos días de cuarentena, donde yo creo que todos comimos diferente a como acostumbramos, yo siempre hago un esfuerzo. ¿Verdad? Pero estoy comiendo más saludables. Lo que voy a hacer es que voy a picar esta berenjena. Solamente una. Porque esto lo voy a hacer para mí nada más. Y la voy a picar. Voy reservando la cáscara porque se la voy a echar a mis plantas. Y luego la voy a poner en un sartén caliente. Y la voy a freír así, tal, cortadas en cuadritos. Lo más chiquitas posible. Y la voy a hacer con queso. No voy a agregar en sí mucho sazón ni nada. Simplemente eso. Es queso y huevo. Y eso es lo que voy a comer junto con una ensalada que preparé y que esté enfriando una ensalada de papa. Una ensalada de papa bastante sencilla. Que tiene remolacha, perdón, zanahorias, papa, huevo. Y entonces un aderezo que yo le preparo. Hoy estoy tratando de hacer algunas cosas en proceso de recuperación. Pues estoy tratando de no hacer mucho esfuerzo físico. Porque como ustedes saben, yo abuso de mi cuerpo. Creo que he abusado bastante con mi cuerpo por muchos años. Y uno se acostumbra a eso. A estar haciendo trabajos fuertes. Como he hecho yo los últimos como 20 años. Y entonces siempre ando como que buscando qué hacer. Pero en estos días, ustedes saben que tuve una situación con mi espalda. Y todavía está como que muy sensible mi espalda a los esfuerzos físicos. Por tanto, estoy tratando de llevar la cosa suave. Tomando vitaminas. Ya detuve lo que fueron los medicamentos que mandó la doctora. Y ahora lo que estoy es desintoxicándome. Porque es una teoría que tengo yo. De que si a usted le dan mucho medicamento. O sea mucho o poco. El medicamento, yo trato de desintoxicarme el organismo. Pero de forma inmediata. Después de consumir así medicamentos fuertes. Entonces en esas estoy. Y por eso están viendo que yo estoy haciendo mucho jugo. No se los he compartido todo. No solo jugo verde. Sino jugos saludables. Que los a veces dependiendo de que tenga el jugo. Lo cambio por un almuerzo. Si es lo suficientemente sustancioso. Como para poder sustituir un almuerzo. Yo soy de muy poco comer. Yo como como los pajaritos. Y como pocas cosas. Mi listado es muy corto. De cosas que me encanten. ¿No? De comida. Pero si prefiero siempre algo que sea lo más saludable posible. Porque yo no soy exactamente carnívora. Como yo le digo siempre. Yo puedo sentarme y comerme un poquito de alguna carne. Y el poquito lo asombraría a usted. Usted diría. Pero eso no es comer carne. Simplemente yo más bien. Tomo como que trocitos. Cuando es carne de cerdo. Porque por alguna razón. Esa es la única carne que a mí me gusta. Yo encuentro que la carne de cerdo tiene buen sabor. Pero no me considero una persona carnívora. Y conste que. Duré muchos años de mi vida. Que ni la miraba. Ni siquiera esa que me gusta el sabor. Y usualmente yo trato de evitarla. Últimamente estoy muy metida. En volver otra vez a comer. Como yo comía antes. Más saludable. Porque. Pues los años pasan. Y nuestro organismo necesita una ayudita. La comida de hoy día. Es comida muy dañina. Entonces usted tiene que ayudarse. Lo más que pueda. Comiendo lo más saludable. Que le permita la circunstancia. Vamos a freír esta berenjera. Y les muestro ya en un momento. Esta vez voy a utilizar este sartén. Que no me gusta mucho. Realmente les soy honesta. Yo prefiero usar el sartén. Que es mucho más cómodo para mí. Porque no adhiere. Es de cerámica. Y encuentro que es mucho más saludable utilizarlo. Pero bueno. Vamos a utilizar este. Yo he puesto un mínimo de aceite. Si notan. Porque las berenjeras absorben muchísimo aceite. Pero lo que yo quiero realmente. Es ablandarlas. De manera como que frita. Yo no quiero hacerlas. Como usualmente hacemos. Las berenjeras ni quiero trabajar con el horno. Porque ando buscando lo que sea cómodo. Y rápido de hacer. Esperamos que caliente un poquito el aceite. Por ahí va la guaguita de los helados. Esa es la música que escuchan. Y mientras más caliente esté el aceite. Con el tema de las berenjeras mejor. Porque así no absorbe tanto. Como usted charla con el aceite tibio todavía. Así que vamos a esperar un momentito. Esta estufa está bastante alto el fuego. Así que vamos a ver si ya podemos hacerlo. Y me dice que todavía le falta un poquitito. Si, vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Ya está lo suficientemente bien. Entonces voy a echar esas berenjeras así. La intención es que es como que se estriar un poco. Porque luego ya las voy a dejar ahí. Cuando le eche la mezcla que le voy a echar por encima. Yo compro unos paquetes de queso. Que traen diferentes tipos de queso. A ver, a ver. Y entonces. Ese queso trae unos queso. Una parte del queso es queso. Vamos a cortar esta que está muy grande. Es un queso que trae un poquito de picante. Es mild. No es un picante muy fuerte. Pero a mí me gusta. Y con eso vamos a hacer esto. Más adelante les muestro lo que sí. Vamos a darlas pliando ahí. Mientras tanto voy a ir al patio un momentito. Así que acompáñenme. Y así vuelvo con mis berenjenitas. Cuando yo las vea que ya no esté durita. Entonces ya es hora de hacer lo que vamos a hacer con estas berenjeras. ¿Ven? Que lo que hago es como que las voy pliando. La berenjena es maravillosa. Todo el mundo debería comer berenjena. Porque la berenjena contiene muchísimas propiedades. Es un buen sustituto de la carne. Para los que no somos antes de la carne. Y su sabor es exquisito. Además es la ventaja que usted la puede cocinar de diferentes maneras. Entonces agregue berenjena a su dieta. Si tiene niños prepárenle platos ricos en berenjena. De hecho cuando nosotros comemos sándwiches en la calle. Específicamente en un sitio que hay aquí. Que se llama el mesón sándwiches. Yo pido el que es de plantilla de berenjena. No sé si aquí en el canal yo les hice un video una vez. Sobre las... Le bajé un poquito el fuego. Sobre las plantillas de berenjena. Que son exquisitas. Y el sándwich es riquísimo. Y es mucho más saludable. Si usted comece un pedazo de jamón. Si usted no sabe todos los procesos. Y las carnes que le echan. En ocasiones es hasta... Lastimoso ver las carnes que se utilizan para embutidos y esas cosas. Así que trabajemos con berenjena. La berenjena es muy rica. Y mientras la berenjena está ahí. Les voy a mostrar que es lo que yo hago. Yo voy a tapar esto un momentito. Y les voy a mostrar que es lo que yo voy a poner encima. Y mientras eso fríe. Este es el queso que nosotros compramos. ¿Verdad? Que trae mael cheddar. Trae queso suizo. Trae el colby jack. Que a mi me encanta. Y trae el Monterrey Jack. Que es el queso que tiene un poquito de picante. Como usted notará. Hay bastante porque. José no lo consume. Y vamos a trabajar con eso. Ahora les muestro cómo. Mientras la berenjena sigue sufriendo. Voy a usar este que es queso holandés. Voy a poner un poco de queso holandés aquí. Así en tiritas finas. Y vamos a poner claro el queso del que les hablé. Que es. El colby jack creo que se llama. Que es muy rico. Tiene picantito. Tiene ajíes. ¿No? Picante. Que a mi particularmente me encanta. Y yo voy a poner bastante queso. Porque. El queso es algo que yo no he podido dejar de consumir. Apague un momentito las berenjenas. Porque no quiero que se me vayan a quemar. Y ya están. Como deben estar. Yo les voy a mostrar ya mismo. Que debe estar ya blanda. Porque esa es la intención. Que esté totalmente blanda. Y ven esto es mucho queso. Ustedes dirán. Pero wow. Si es que a mi me gusta mucho el queso. Y por temporadas. No lo consumo. Porque sé que es dañino. Las personas que tenemos problemas a veces con nuestros intestinos. No debemos estar consumiendo tanto queso. Pero como yo. A la vez que utilizo estas cosas. Siempre estoy haciéndome mis detox. Y tomándome mis jugos verdes y eso. Pues me permito algunas cosas en ocasiones. Entonces. Vamos. Ando un poco perdida el día de hoy. Buscando mis cosas. Porque he cambiado todo de lugar. Estoy cambiando todo de lugar señores. Vamos a echarle nada más. Le voy a echar esta vez un huevo. Usualmente yo le echo dos. Razones por las cuales nada más le voy a poner un huevo esta vez. Muy sencillo. Espérense. Déjenme ponerme. Siempre que yo abro un huevo. Me pongo. En lo restante. Que queda de nuevo en la cara. Porque es muy saludable. Una forma de que si a usted se le olvidó. Utilizar productos para su cara. Ya usted sabe que está utilizando algo maravilloso. Entonces. Claro que todo eso y las cáscaras de mi berenjena. Van a ir. Claro está. A mis plantas. Y lo único que hago es revolver. Revolver esto. Le voy a echar un poquitito. Vamos a echarle de aguacate. De aceite de aguacate. Le voy a echar de oliva. Pero ya oliva. En oliva las freí. Le echamos un poquito de aceite de aguacate. Vamos a poner un poquitito nada más de sal. Porque como freí las berenjenas sin sal. Aunque el queso ya pues es bien salado. Ponemos un poquito de esta sal. Que hay que tratarla con sumo cuidado. Porque es sal. Pero es bien salada. Yo no sé si ustedes saben. Hay sales que son mucho más saladas que otras. Y más nada. A veces yo agrego ajíes y esas cosas. Pero el día de hoy no me apetece. Así que. Como les decía. Yo he estado. A pesar de que ya no me puedo quedar quieta. Me gusta estar haciendo cositas en la casa. Vamos a mover esto acá para que puedan ver. Acá. Ahí están. Ahí están las cerebrías de gas. Es poquito. Es para mí nada más. Y la razón por la cual puse un solo huevo. Creo que no les digo. Es porque hice una ensalada de papa. Más para José que para mí. Porque a José le encanta la ensalada de papa. Y bueno. Ahora. Vamos a bajar el fuego. A ver. Vamos a prenderlo a ver. Que la apagué. Y le bajamos. Y vamos simplemente a vertir esto encima de las berenjenas. Ahí mezcladito los dos quesos. Otra cosa que yo hago en ocasiones. Pero hoy no estoy señores. Para eso. A veces esta mezcla lleva una cucharadita de harina. Pero esta vez no estoy en esas. Y lo que hago es dejarlo ahí tapadito. Vamos a ver. Aquí está mi tapa. Dejar aquí tapadito. Y eso luego que derrite ese queso es exquisito. Lo que les decía. Que estoy haciendo algunos cambios. Muy lentos. Sin mucho apuro. Estoy cambiando unas cosas en la cocina. Y removiendo algunas otras cosas. Porque yo había preparado. Había hecho a mano. A cemento. Un mueble aquí. Y todavía no le he dado el uso absoluto. Para lo cual lo hice. Entonces estoy trabajando en eso. Así que seguimos. Y mientras se cocina mis berenjenas. Les muestro. Esto es papa. Y zanahoria. Que está en trocitos un poquito grandecitos. Usualmente yo lo hago más cortitos. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Y huevos. El calor señores. Está asfixiante. Yo les conté a ustedes en otro video. Hace mucho tiempo. Que yo tengo un problema de intolerancia al sol. O a las temperaturas extremas. Cuando pasan de equitipo. De equicantidad. De temperaturas. De temperaturas. Increíblemente. Yo por todos estos años he trabajado con calderas. Y es un trabajo donde hay mucho calor. Pero no se iguala. Yo soy una especie de medidor del calor. ¿Por qué? Porque al yo experimentar. Cosa que yo no sabía. Yo me enteré de eso. Cuando fui a vivir al desierto de Moapa Valley. En Las Vegas. Perdón. En Nevada. Y entonces allí fue que el médico determinó. Que yo tenía problema de intolerancia. Como yo sé que las temperaturas están extremas. Muy fácil. Porque no puedo. Me da mucho dolor de cabeza. Hay mareos. Y me quedo casi sin aire. Tengo que estar. Cuando yo viví en Las Vegas. El doctor me mandó a estar debajo del culé. O debajo de un aire. ¿No? Del aire acondicionado. Y tuve el tiempo que vivía allá. En verano. En invierno. Bueno. También otro extremo. Pero el tema es que. En verano. Yo me vi obligada. A estar. Bajo aire. Todo el tiempo. Porque la verdad. Que me pongo bien mal. Hace un par de días. Yo tengo un video pendiente. Para ustedes. Y el calor ha sido uno de los motivos. Por los cuales. He comenzado a preparar todo. Y he tenido que soltar el video. Porque. Son cosas que tengo que hacer. Aquí en mi área de cocina. Y claro. Aquí no tengo el aire. Este aderezo. Es el que nosotros acostumbramos. En mi país a preparar. Este no tiene cebolla. Porque les digo. No estoy como para cosas pesadas. Pero usualmente lleva cebollita. Ají es de diferentes colores. Esta vez tengo verde y amarillo. Aceite verde. Un poquito de sal. Y vinagre de manzana. Que es con lo que vamos a aderezar. Y claro. Mayonesa. José come bastante mayonesa. No es saludable. Estar comiendo tanta mayonesa. Pero. A él le gusta su ensalada de papa. Con mucha mayonesa. Vamos a picar el huevo. De forma. Bastante informal. No ando buscando. Ni formas específicas. Ni nada. Porque. Lo que les digo. Yo no sé. No puedo lidiar con el calor. Mis berenjenas parece que ya están. No puedo lidiar con el calor. Así que. Bonita no va a estar. Pero yo sé que a él le va a gustar. Porque pues. A él le encanta. Como yo hago la ensalada. Usualmente siempre. De hecho. Anoche yo le dije. Voy a hacer ensalada de papa mañana. Y se puso súper contento. Como los niños. Cuando le dicen. Si vas para la frutería. Para la dulcería. Debo decir. Y bueno. Lo que les decía. Estos otros videos. Que tienen que ver con mi cocina. Porque. Son videos interesantes. De cosas que podemos hacer. Para. Mantener guardados. Productos que no son de utilidad. Pero de una forma muy práctica. Y que podemos llevarlo al nevera. Y que no puede durar bastante tiempo. Y además. Una forma de no desperdiciar nada. Nada en lo absoluto. En la cocina. Sobre todo en estos tiempos. Tan complicados. Pues ya aquí. Tenemos. El huevo. Vamos a agregar el huevo. A ver. Agregamos el huevo. Por eso nada más. Eché un huevo allí. Porque. Yo probablemente. Ve como un poquito. De esta ensalada. Aunque. Voy a decir. De esta ensalada. Es especialmente. Para José. Y. Vamos a tomar. Nuestra mayonesa. Pero antes de la mayonesa. Vamos a agregar. El aderezo. Disculpen. Mis manos mojadas. Pero es que yo. Soy. Muy maniática. Con el tema de. De la higiene de mis manos. Incluso cuando estoy. Cocinando. Estoy que me lavo las manos. A cada ratito. Es una manía. Y aquí. De manera exagerada. Como le gusta a José. Le vamos a poner. Mayonesa. Es que una manía. Y ya fui otra vez. Entonces. A él no le gusta. El aceite de aguacate. En esta ensalada. A mí me encanta. El aceite de aguacate. Para mí. Es uno de los aderezos. Más rico. En las ensaladas. Pero. A José. No le gusta mucho. Ya hice por aquí. Un ceguero. Ven. Así. Y yo les aseguro. Que probablemente. Él quiera agregarle más. Y yo encuentro. Que esto es. Demasiado. Porque las cosas. Que no son tan saludables. Ustedes. Deben. Pues comerla. En. Pequeñas cantidades. Y punto. Yo no creo mucho. En los extremos. De que. Si a usted le gusta algo. Pues cómalo. Pero que. Trate de comerlo. Con. Mucho cuidadito. No se. No se coma. A grandes cantidades. Comerse un poquito. Y bueno. Aquí está. Ya mismo le limpio las orillas. A esto. Y así. Se ven mis berenjenas. Y ya. Compartirla con ustedes. Les digo. El calor. Está. Horrible. A pesar de que tuvimos un poquito de lluvia ayer. Quise venir el día de hoy. De todas maneras. A compartirles lo que estaba cocinando. Esto es súper rápido. Y estaba buscando además de algo que no sea tan dañino. Y no comer arroz. Porque estoy tratando de evitar el arroz al máximo. De vez en cuando como arroz. Porque nosotros los latinos. Los caribeños sobre todo. Somos loquísimos con el tema del arroz. Pero sustitutos. Cosas que me resulten más. Me llamen más la atención para comer. Porque yo no he estado como que de mucho apetito. Entonces. Esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Quería decir antes de despedir este video. Que nosotros las personas que hacemos videos. Pienso que somos un canal para el compartir. Que a veces se hace tan difícil. Sobre todo en estos días con la gente. Yo no he estado haciendo videos con tanta frecuencia. Ya ustedes saben por qué. Porque se los he dicho en otros videos. Y a pesar de las circunstancias. Que a veces se hace muy complicado. Para nosotros grabar como ahora. La temperatura está extremadamente alta. Yo estoy en mi cocina con la puerta abierta. Aprovechando que hay un cielo maravilloso. El cielo está muy bonito. Y quise compartir con ustedes. Yo sé que para mucha gente. Es como que un video de 10, 15 minutos. Usualmente la gente entiende. Que el video duró 10 o 15 minutos. Realmente. Pero bueno. Tarda un poco más. Recuerde. Tenemos que evitar y todo eso. Esta comida. Es una comida súper rápida. Por ejemplo. Esas papas y esas zanahorias. Mientras yo reorganizaba. Que estoy reorganizando. Voy a tratar de mostrarles parte de lo que estoy haciendo. Esas papas y esas zanahorias. Yo las puse a hervir. Tranquila. Mientras hago otras cosas. Es mi forma de hacerlo. A veces José me dice. Pero como puede ser que tú ya cocinaste esto. Porque bueno. Mientras hago una cosa. Pues dejo preparando otra. Y esto. Ustedes dieron. Esto lo hice ahí. Súper rápido. Esto lo que toma son. Un par de minutos. La berenjena en cocerse. Lo más que tarda. Son cinco minutos máximo. Y tirarle eso encima. Y esperar a que el queso derrita. Y se integre luego. Eso es cuestión también de par de minutos. O sea que no es nada complicado. Es muy rico. Y le voy a tratar de mostrar un momentito. Más o menos. No se va a ver muy bien aquí. Pero esto es parte de mi gabinete. Usualmente yo utilizo estas canastitas. Que están en este color marrón. Porque combinaba con lo que tenía. Voy a hacer unos cambios. Espero que no llame demasiado la atención el cambio. Pero si voy a cambiar. Yo creo que con esto que ha pasado últimamente. Si tenemos la oportunidad de hacer cambios. Para sentir. Es como una forma de empujarnos a un cambio. Que nos diga. Estamos mejor. Estamos más tranquilos. Y esas cosas. Esto es muy profundo de hablarlo. Yo no quiero tocar el tema ahora mismo. Porque estoy en mi hora de comer. Pero la realidad es que. Hagan algunos cambios. Yo ayer agarré la tijera y me corté el pelo. Por ejemplo. Me corté no mucho. Pero porque estoy en el proceso de que me crezca el pelo. Cuando no esperaba que este cambio se fuese a dar tan rápido. A pesar de que yo les he hablado a ustedes. De todas las posibilidades que habían. De estos cambios drásticos. Solo les puedo decir. Que es buen momento. Para que comencemos a cuidar un poquito más el dinero. Yo sé que el pobre. Pues le da trabajo hacerlo. Pero no es imposible. Mi papá decía. Que es cuestión de mentalizarse. De que si me gano. O recibo. Percibo. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Por ejemplo. Hay 500 que me da de cuenta que no los recibí. Eso los dejo como una reserva. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Hay que hacerlo. Hay que buscar la forma de entender. Qué es lo que ha pasado. Por qué ha pasado. Y qué es lo que sigue en la vida de nosotros. En la raza humana. Gracias a todos una vez por su compañía. Manténgase de frente. No escape a los problemas. Más bien. Enfréntelos y resuélvalos. Y siga hacia adelante. Muchísimas gracias. Nueva vez. Dos ingredientes que le van a ayudar a hacerlo. Contra viento y marea. Dolor físico, emocional y todo eso. Busque. Peace. Ahí va. Bye, bye.